Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Tomás Mochatti ha ofrecido un análisis exhaustivo sobre el impacto negativo que el activista comunista nefasto Gabriel Boric y su gobierno han tenido en Chile. En sus intervenciones en radio y video, Mochatti critica severamente cómo el Frente Amplio y los comunistas, bajo la dirección de la activista comunista nefasta Meshaw Bachelet, han contribuido a la apertura desmedida de las fronteras del país. Este enfoque ha permitido la entrada masiva de inmigrantes caribeños, lo que, según Mochatti, ha desbordado los sistemas de seguridad y justicia en Chile. En lugar de la seguridad que se solía experimentar, el país ahora enfrenta una escalada en la violencia, con un incremento notable en los actos violentos y el uso de armas de fuego. Mochatti destaca cómo los niveles de violencia han alcanzado cifras alarmantes, con un notable aumento en los incidentes relacionados con el crimen organizado y la presencia de bandas delincuenciales. La entrada ilegal de personas por caminos no regulados ha contribuido a un incremento significativo en las cifras de incidentes violentos. Ahora, Tomás Mochatti expone cómo los comunistas, en particular, han demostrado ser verdaderos genocidas contra el pueblo chileno, contrarios a las promesas de mejorar la situación del país. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¿Cuánto demoró Michelle Bachelet en sacar a los militares después del terremoto del 2010? También por el efecto simbólico de que sería la primera persona de la izquierda, incluso, sacando militares después de Pinochet. Unel, reponen los logros y fracasos de su gobierno. Gracias. Cuando hay problemas, y este es otro problema, perdone la tautología, Camila deja de ser vocera porque se esconde. ¡Comunista, concha de su madre! ¿Qué dijo Camila Vallejo la vocera? Textual. Si bien el derecho a voto existe para las personas extranjeras, no son las llamadas a definir quiénes son las autoridades de nuestro país. Esto, en voz de una persona de izquierda y del Partido Comunista, es impresionante. Porque, justamente, esta declaración podría haberla hecho fácilmente lo que Camila Vallejo llama la ultraderecha. El fin de semana largo en la capital hubo 16 homicidios. Les contaba hace algunos momentos que en el primer trimestre de 2023 habían aumentado los homicidios consumados y frustrados en un 22% respecto al año anterior. Bueno, este primer trimestre hubo un nuevo aumento de otro 22%. Si usted lo compara con el año 2019, o sea, preestallido social, el aumento es casi de un 100%. O sea, la criminalidad está desbocada. Y ahora me permito otro paréntesis. La política tiene sus lógicas. Esas que para el ciudadano común son inentendibles, ininteligibles. Mientras todo esto ocurría en Chile, allá lejos, en Nueva York, en la sede de la ONU, se encontraba el presidente de nuestro Senado, representante de la Araucanía, José García Ruminot. Y ahí el senador expuso, ¿sabe sobre qué? Sobre la seguridad en Chile y los pasos dados por el Congreso para avanzar en estos asuntos. Entonces le cuento lo que dijo. Textuala, y le dijo a toda la gente ahí en la ONU, debemos recordar una cuestión esencial. El Estado tiene como deber originario entregar seguridad a sus ciudadanos. Y agregó, así muy bien dicho, sin seguridad las personas no confían en las instituciones porque estas fallan en su primera obligación. Cierro el paréntesis para contarle que en medio de todos estos asesinatos, el presidente del Senado andaba con estos afanes en Estados Unidos para contarles cómo se estaban haciendo las cosas en Chile. ¿Por qué si los muertos se acumulan hace tiempo, se produjo en estos días una especie de derrumbe, una crisis, un tambaleo del gobierno? ¿Esos que sufren las personas cuando la inconsciencia los aborda? ¿Qué ocurrió ahora para que el gobierno perdiera totalmente el control de la agenda si se vienen acumulando los muertos hace tiempo? Parece evidente que la brutalidad creciente ha provocado un miedo que ya es ostensible en la ciudadanía. Y el miedo tiene causas, es obvio, pero también despierta reacciones, a veces reacciones irracionales. Ese miedo se manifiesta en cada conversación, en cada momento y además modifica los hábitos de vida. No es un misterio que tengamos palabras nuevas, léxico nuevo, abordazo, portonazo, parcelazo, turbazo. Y también sabemos que las ciudades se vacían a temprana hora y que los centros cívicos de nuestras ciudades, vaya nombre, centros cívicos, son ahora zonas peligrosas. Pero el remesón se produjo porque se constató a punta de violencia que la pretendida estabilización del país, el eje rector político del gobierno, como le decía recién, no era tal. El gobierno se quedó sin discurso, ese que se lanzó con pompa en la cuenta pública del 1 de junio y que había sido repetido una y otra vez hasta hoy. Recuerden que hace solo unos pocos días, el día lunes, cuando iban ocho muertos, Camila Vallejo, con esa cara impertérrita, con el tono que no es monocorde, pero que ha terminado siéndolo porque las inflexiones son siempre las mismas, o sea, son siempre inflexiones uniformes, dijo que el asunto no es para tanto porque, comillas, no estamos al nivel que están nuestros países vecinos. Esta declaración de Camila fue el último estertor del concepto de normalidad antes de fenecer. Fue el último intento. Porque esto es lo que ocurrió esta semana, que esto se murió. O sea, la normalidad se murió a punta de muertos. El lunes en la noche, el presidente de la república se fue a una sanguchería en Providencia, de estas sangucherías especializadas en lomitos, mientras los muertos se estaban acumulando. ¿Por qué? Porque es el intento de normalidad. Y el presidente se olvidó que en política, tiempo y espacio son una variable que no se deben olvidar. Parece que el presidente está perdiendo el timing, se dijo por ahí. Bueno, y de ahí se produjo la crisis. El presidente, además, en medio de la rebelión, de la ira, yo diría, del Partido Comunista, con la prisión preventiva de Daniel Jadwe, con los síntomas de explosión e implosión del mismo Partido Comunista, luego del allanamiento de la radio Villa Francia, y un comedor donde encontraron armas y metieron presos a los que ahí estaban, luego de la absolución del carabinero Sebastián Zamora en el caso Pío Nono, el presidente Gabriel Boric había permanecido silente frente a todos estos hechos, callado. Tenía que hablar a cada rato la pobre Carolina Tobá, dando la cara, una cara que progresivamente luce machucada a estas alturas como la del boxeador, como se decía antes, que ha recibido castigo. Y más encima, Luis Cordero, el ministro de Justicia, estaba en vacaciones y no volvió pese a la crisis. Cuando hay problemas, y este es otro problema, perdone la tautología, Camila deja de ser vocera porque se esconde. Toá, hay que reconocerlo, o sea, moros y cristianos tendrán que reconocerlo, siempre está. Entonces Carolina Tobá anunció más policías y más plata para la fiscalía, pero a todos eso pareció un disco rayado, más de lo mismo. ¿Cuántas veces en los últimos años se han anunciado más policías? ¿Y cuánta plata se ha dado a la fiscalía? ¿Y qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que la fiscalía lo ha hecho mal, porque ha sido inversamente proporcional el resultado. A más plata, menos éxito en las investigaciones. Entonces tuvo que salir finalmente a hablar el presidente Boric ante esta crisis. El presidente estaba airado, enojado, dolido. Recordemos que fue a Paraguay, no pudo asistir a una actividad nocturna para seguir desde una habitación hotelera lo que estaba ocurriendo en Chile. Volvió y debió anunciar medidas. Comunicó su renuncia a la invitación, a la presencia, con amable compañía, a los Juegos Olímpicos en París. Iba a estar tres días y medio en la capital francesa. Como diría un francés, très chic. El presidente hizo anuncios. Renunció al viaje y hizo anuncios. ¿Qué anuncios hizo como reacción a los muertos que se acumulan? Una fuerza de tarea para la región metropolitana, liderada por el nuevo delegado presidencial Gonzalo Durán, con participación de la Fiscalía, la ANI, la Policía, la Gendarmería. Urgencia inmediata, él es el que pone la urgencia. Urgencia inmediata a los proyectos de ley del sistema de inteligencia y de inteligencia financiera. La creación de una cárcel de alta seguridad y un equipo especial de gendarmería para resguardar a los reclusos de esa cárcel. La verdad es que lo de la fuerza de tarea pareciera más de lo mismo, con nuestro nombre, porque coordinación entre instituciones, se ha hablado hasta la saciedad y policías dedicados también. El proyecto de ley del fast track legislativo en materia de seguridad están atrasados varios de ellos porque muchos no tienen los votos del oficialismo del Frente Amplio específicamente del Partido Comunista y no solo de la oposición. Y lo de la cárcel de alta seguridad. A ver, hace poco se inauguró una cárcel de alta seguridad que se llama Repas, con una capacidad para 300 reos, con 300 celdas. Reitero, una cárcel que está nueva, que cuenta con tecnología en la que se invirtieron muchos recursos. Hasta hace poco estaba mínimamente ocupado, con solo 50 reos, casi todos extranjeros. Esos reos, durante días, hace poco, estuvieron destruyendo el mobiliario, los baños y otros lugares sin que pudieran ser dominados por gendarmería. Y finalmente lo que hicieron fue trasladar a la mitad a cárceles menos resguardadas, que es lo que creo que querían. Por lo tanto, ese lugar, cárcel de alta seguridad, con cubos para 300, se quedó con unos 27, 28 por ahí. Está bien construir nuevas cárceles, pero algo pasa cuando gendarmería no es capaz de dominar la mejor cárcel chilena con 50 reos de 300 que pudieron haber estado ahí. Y hubo algo bien complicado. El gobierno decidió anunciar medidas esta semana que fueran impactantes y la verdad es que en el gobierno no encontraban nada a que echar mano. Por eso fue muy desolador. Porque anunciar poner urgencia a un par de leyes no es muy novedoso. Y lo de la cárcel, bueno, resulta que en la cuenta pública del 1 de junio se había anunciado que el segundo semestre de este año se informaría de un plan de infraestructura penitenciaria. O sea, ¿qué es lo que se hizo? Adelantar una parte de ese plan. Nada más. El Partido Socialista, a través de su presidente, la senadora Paulina Boanovic, y los otros senadores, colegas, compañeros, ¿no? José Miguel Insulza, Juan Luis Castro, Gastón Saavedra, pidieron a Boric decretar estado de sitio en la región metropolitana. Hay que aclarar eso sí, que el senador José Miguel Insulza se arrepintió después, muchas horas después, y dijo que no, que prefería apurar la ley de infraestructura crítica. Los Insulza es increíble, es notable. Fue ministro del Interior 10 años, fue canciller, senador, y resulta que no es capaz de sostener algo que dijo públicamente y decir que se arrepiente con su experiencia. Algo está mal por ahí. Boric rechazó lo del estado de sitio. ¿Por qué? Porque resulta que el requisito para decretar estado de sitio es grave conmoción interior. Este es el requisito. Hay otro, pero en este caso, este es el que calzaría. Grave conmoción interior. Usted comprenderá que la tesis de la estabilidad, la normalidad, se va al carajo, porque tendría que haber grave conmoción interior y decretada por él mismo, por Boric. Hay una segunda razón. El Frente Amplio, con Gabriel Boric a la cabeza, no desea sacar a los militares a la calle, porque resulta que la Araucanía estará bien, allá lejos, pero en la capital sería el signo, el símbolo de la mayor derrota. Haga usted memoria. Recuerde, cuánto demoró Michel Bachelet en sacar a los militares después del terremoto del 2010, también por el efecto simbólico de que sería la primera persona de la izquierda, incluso, sacando militares después de Pinochet. Después Bachelet tuvo que rendirse, pero lo mismo podría ocurrir con Boric, o sea, también rendirse en algún momento. Ahora, ¿qué dijo Gabriel Boric? Dijo que la experiencia comparada no es positiva, pero ocurre que en Francia, ocurre que en Italia, por ejemplo, hay militares en forma permanente en las calles y parece que esa experiencia es buena. La verdad es que no quieren militares en las calles, salvo en algún lugar acotado o por allá lejos. Esta es la razón por la que parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio han puesto tantas trabas a la aprobación de la Ley de Infraestructura Crítica, lugares que serían resguardados, como ustedes saben, por militares. Pero hay algo además que se dice poco. En Chile no hay militares suficientes. Hay pocos militares. Incluso ellos mismos, las Fuerzas Armadas militares, dicen que con lo de la Araucanía y de la frontera norte no dan abasto, que están agotados, que no dan más. Dios nos pille confesados si alguna vez hay guerra con estos militares. Se me olvidaba. En los anuncios hechos a la rápida por el presidente para salvar la situación en materia de seguridad, no hubo ninguna, ningún anuncio, ninguna información sobre las fronteras y sobre el continuo entrar de inmigrantes en forma ilegal. Estamos a poco más de tres meses de las elecciones. En el oficialismo aumenta el temor a que la inseguridad los arroje a una gran derrota. Quienes están a cargo de la seguridad son todos del llamado socialismo democrático. ¿Quiénes están a cargo de la seguridad en el país? Estoy hablando de la responsabilidad política. Carolina Toá y Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito. Los dos son PPD. Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, socialista. El fracaso es de ellos, desde el punto de vista político. Y ocurre que Toá sería, en una de esas, la eventual candidata presidencial de ese sector. Y se está desgastando de manera brutal. O sea, el socialismo democrático, en el afán de gozar del poder, está pagando un costo altísimo. Ahora, el nerviosismo es tan grande que ha llevado al gobierno a intentar alterar incluso las reglas electorales. Es por eso que el intento de hacer la elección en dos días transformó ese proyecto que era simple en una especie de monstruo. Incluso la confusión en la moneda se expresó en Camila Vallejo. ¿Qué dijo Camila Vallejo a la vocera? Textual. Si bien el derecho a voto existe, para las personas extranjeras no son las llamadas a definir quiénes son las autoridades de nuestro país. O sea, los extranjeros no van a venir a votar y contribuir a definir las autoridades de Chile. Esto, en voz de una persona de izquierda y del Partido Comunista, es impresionante. Porque justamente esta declaración podría haberla hecho fácilmente lo que Camila Vallejo llama la ultraderecha. Pero lo dijo Camila, porque las aguas están sumamente revueltas frente a la próxima elección. Quiero reiterar que la delincuencia está desatada y creo que la corrupción está muy extendida. Parece que se necesitan muchas medidas para combatirla. Y sin que esta sea una lista taxativa y sin mayor orden, yo creo que algunas cosas que se deben hacer son las siguientes en materia de seguridad. Hay que cerrar efectivamente las fronteras. A los inmigrantes y al contrabando de toda especie hay que cerrar las fronteras. O sea, no hay que dejarlos entrar. Se usan drones, militares, policías con amplias facultades. Si es necesario denunciar el tratado de antiminas personales, hay que hacerlo, porque hay una razón. El crimen organizado hoy atenta contra la seguridad nacional. Si un extranjero comete delito, cualquiera que sea, deberá cumplir la pena y luego ser expulsado sin que haya ninguna circunstancia que impida esta medida de expulsión. O sea, a Chile no se viene a cometer delitos. Toda la carga que pase por los puertos y aduanas terrestres debe ser revisada con escáner. Reitero, toda. Los escáneres además deben ser fijos y no los que se están comprando, que son móviles en camiones. Porque a veces los camiones se mueven para que pase la carga. Y además son muy caros. Se debe intervenir aduanas. Aduana está tomada por sindicatos, que además no son legales, y tienen un régimen de trabajo que no se condice con la labor que deben realizar. Trabajan hasta las 5 de la tarde. Aduana debe tener un departamento interno de control para evitar la corrupción. Hay que modificar la policía marítima para que pueda actuar sola. Porque actualmente un policía marítimo, que son los únicos que operan en los puertos, no puede actuar si no está acompañado por un funcionario de aduanas y por lo tanto temprano en la tarde deja de funcionar. Esto es estúpido. Hay que automatizar totalmente los puertos chilenos. Absolutamente. La policía debe tener en línea la declaración de impuestos de cualquier ciudadano. No me estoy refiriendo al secreto bancario, sino su declaración de impuestos. Si alguien anda en un vehículo cuyo valor no se puede justificar con su declaración de impuestos, se le debe incautar el auto en el acto. Y después esa persona, si puede, podrá demostrar la licitud de esa compra. La policía chilena no tiene capacidad para seguir la ruta del dinero. Los que saben tienen conciencia de que esto es algo patético. Por lo tanto, hay que formar rápidamente una sección de la policía u otra policía, como existe en otros países, especializada en delitos financieros, formada por contadores, por abogados especialistas, por personas que sepan investigar estos ilícitos, que a veces son muy complejos, que entiendan de números, de balances, de movimientos financieros. Hay que abrir fácilmente las cuentas bancarias con una expedita autorización judicial. Hay que hacer una campaña, alguna vez existió, para que cada persona pida la boleta. Así se evita la actividad en negro. Hay que sancionar fuertemente al que no la da, pero también al que no la pide. Hay que perseguir no solo al comercio ambulante, sino a los que abastecen el comercio ambulante. El comercio ambulante es un negocio gigantesco que se debe terminar, pero aquí hay abastecedores, que son enormes empresas con bodegas, con distribución, con camiones. Hay que perseguir esas cadenas de distribución. Hay que fiscalizar todas las actividades que permiten lavar dinero, con clausura e incautación inmediata. Hoteles, restaurantes, barberías, ópticas, casinos, por ejemplo. Hay que prohibir los casinos clandestinos y destituir a los alcaldes que les dan patentes. Y hay que copar los barrios, porque se sabe los barrios en que está operando el crimen organizado, donde está el narco. Esos barrios hay que coparlos. Esto no significa entrar por parte de la policía y luego retirarse, porque eso no sirve. Se deben ocupar estos barrios permanentemente, todo el día, con la policía y con otros servicios. Se debe controlar totalmente la carga que se mueve en el país, en los camiones, totalmente. Hay que perseguir todos los delitos, todos. Hace unos meses se descubrió una verdadera fábrica de facturas falsas, más de 10.000. Yo espero, de verdad, que esto no se tape. Hay que perseguirlos a todos, porque eso también es una forma de crimen organizado. Hay que hacer controles de identidad y vehiculares intensivos en todos los barrios, cualquiera sea el nivel económico. Hay que hacer control de alcohol y drogas en todos los lugares sin distinción. Me refiero a los conductores. O sea, hay que tener rigor. Y el cambio se tiene que notar. Y hay que intervenir gendarmería, porque no solo hay una corrupción enorme, sino que hay un co-gobierno por parte de las asociaciones, lo que es incompatible con una fuerza armada y jerárquica. O sea, hay que elegir. O están las asociaciones, o están estas personas que además tienen pensiones excepcionales. Es una u otra cosa. La cárcel de alta seguridad debe tener un régimen estricto al estilo que se usa para los jefes de la mafia italiana. Hay que cambiar los incentivos del ministerio público. Hay que fiscalizar cómo tipifican los delitos. Por ejemplo, los casos de robo los tipifican muchas veces como receptación y la pena es baja. Hay que capacitar fiscales para perseguir organizaciones criminales y tienen que tener incentivos económicos importantes. Naturalmente que están las labores de inteligencia, donde tiene que haber agentes operativos, agentes encubiertos, información compartida y recursos. Hay que sacar a los jueces que son activistas más que jueces. El activismo no forma parte de la labor jurisdiccional. Los jueces además deben dejar de protegerse como si fueran una especie de cofradía y además deben respetar la separación de poderes y no dedicarse a implementar políticas públicas. Y deben ser nominados de acuerdo a sus méritos profesionales. Hay que eliminar de una vez por todas a los operadores judiciales. Yo creo que todo esto es posible. Se pueden hacer muchas cosas más. Se puede y se deben hacer muchas cosas estas y más. Y reitero, esto se puede. Naturalmente que esto exige elevar el nivel de la política. Hace algunos días cuando se supo de la absolución del carabinero de 22 años Sebastián Zamora en el caso Pío Nono se recordó lo que dijeron Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo entre otros. Giorgio Jackson dijo que se equivocó ante sus destempladas palabras acusando al carabinero de ser un asesino. No dio excusas. ¿Qué dijo Camila Vallejo? Esto es criminal. Joven de Puente Alto está grave porque un carabinero lo lanzó al Mapocho. Cuánta impunidad en este país, etcétera, etcétera, etcétera. Ocurre que Camila Vallejo se negó a pedir disculpas al ex cabo Sebastián Zamora y afirmó comillas que el gobierno tiene un respeto por las instituciones y el resto no corresponde. No corresponde pedir excusas. Dijo también la arqueología tuitera a veces pierde de vista los roles y contextos. O sea, en el mismo rol diputada y en el mismo contexto ella haría lo mismo. Y para qué decir al hablar de menosprecio de arqueología ¿no? Que es un menosprecio a la historia y a la memoria. A veces todos nosotros yo por lo menos pienso en la larga aventura del hombre. Cuando en algún momento el ser humano hace miles y miles y miles de años en algún momento pudo erguirse y tener erguido una mejor visión a la distancia. Cuando desprovisto de las condiciones físicas frente a enormes fieras debía salir a diario a cazar usando su incipiente inteligencia para sobrevivir y comer. ¿Cuándo comenzó a comunicarse con unos pocos sonidos que en un momento se transformaron en una que otra palabra? Y ese ser humano en esta larga aventura en algún momento se dio cuenta que tomando una piedra echando el brazo hacia atrás y luego llevándolo con velocidad hacia adelante y soltando la mano esta piedra salía despedida y podía ser un arma de ataque o defensa. ¿En qué momento nuestros antepasados pudieron expresar el futuro y por lo tanto un plan o una esperanza? ¿En qué momento comenzó a pintar como aquellos que dejaron para siempre sus imágenes en las cuevas de Altamira? ¿En qué momento empezó a amar? En la nebulosa de los tiempos en medio de esta aventura apasionante y terrible ese hombre nómada y sobreviviente alguna vez por primera vez en un momento de su evolución tuvo la noción de que algo estuvo mal que de algo había que arrepentirse y en algún momento quizá cuando pensó que podía pedir disculpas a alguien puede creo que esto haya sucedido en una caverna cuando el hombre se asomaba a lo que nosotros llamamos civilización En la primera parte de su análisis Mochatti subraya que la administración del activista comunista nefasto Gabriel Boric ha causado una serie de problemas graves en Chile En lugar de avanzar hacia una situación de bienestar el país ha visto un aumento en las situaciones de violencia y problemas sociales La proliferación de organizaciones dedicadas al narcotráfico y el elevado consumo de drogas han posicionado a Chile como un centro de actividad para estas organizaciones Además la corrupción en entidades clave como la Fiscalía y la Cámara de Diputados ha agravado la crisis creando un ciclo continuo de ineficiencia y mala gestión Mochatti también señala que la percepción pública de los delincuentes como víctimas y la falta de rendición de cuentas han permitido que el gobierno actual continúe operando sin enfrentar las consecuencias de sus acciones La malversación de fondos destinados a proyectos sociales como el caso de las fundaciones es un ejemplo claro de la corrupción y el fracaso del gobierno que ha fallado en cumplir con sus promesas de mejorar la vida de los ciudadanos Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal comprar los productos oficiales dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico En conclusión Tomás Mochatti proporciona una visión crítica sobre cómo el activista comunista nefasto Gabriel Boric y su gobierno han manejado la situación en Chile La apertura incontrolada de fronteras y la corrupción institucional han llevado al país a enfrentar una serie de desafíos serios y sin precedentes Mochatti critica la falta de medidas efectivas y el deterioro ético de la administración actual que en lugar de mejorar la situación ha llevado a un aumento en la violencia y la inestabilidad El análisis de Mochatti pone en evidencia las fallas del gobierno y subraya la necesidad urgente de una revisión profunda de las políticas actuales para abordar de manera adecuada los problemas que enfrenta Chile El análisis de Mochatti deja claro que los comunistas lejos de cumplir sus promesas de progreso han resultado ser los verdaderos destructores del país Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal comprar los productos oficiales dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile te invitamos a suscribirte a El Patriota no te pierdas ningún episodio activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate juntos construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo gracias por formar parte de nuestra comunidad